Hola, hola, buena tarde. ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi cocina de nuevo, cocinando con Violeta Recetas de Cocina. Un abrazo cariñoso para todos ustedes y ahora me van a decir que voy a hacer. Algo sabroso, algo que en mi Guatemala se come para todas las ferias, que me trae lindos recuerdos cuando yo era pequeña. Y nos íbamos a las ferias con mis papás, con mis hermanos. Era todo lindo, todo tranquilo y lo disfrutábamos mucho. Lo disfrutábamos comiendo estas delicias. Lo único que esta delicia que yo voy a hacer es al estilo de Violeta Recetas de Cocina. A ver si adivinan qué voy a hacer. Voy a hacerles unas, se me antojaron hacer unas garnachas. Acá tengo maseca. Ya saben, tengo un video de cómo hacer tortillas. Simplemente a la maseca le pongo agua y lo voy amasando para que quede bien suavecita. No tan suave la masa, pero termino medio. No soy buena para tortillar, pero vamos a hacer yo así las hago. Hay otras personas que hacen las tortillitas bien pequeñitas, pero no. Eso sí ya tal vez me costaría un poquito. Entonces las voy a hacer a mi modo. Yo las hago así, algo gorditas las tortillas. Después le doy dos vueltas medio término. Le doy dos vueltas, por ejemplo esta, le doy la otra vuelta. Y después lo que hago es, las agarro con un cuchillo, las parto y ya saco dos. Aquí las tengo, miren. Esta es una, la partí y ya saco dos. Ya estas, ya las tengo aquí listas para, las voy a freír en un sarténcito. Pero, ahora, mucha gente lo hace las garnachas de carne molida. Yo la vez pasada la hice de carne molida. Ahora lo que hice fue, a ver déjenme voy a traer una, esto. Bueno, me puse a cocer carne. Es una carne como para, para meterla al procesador. Entonces, aquí está, miren. A ver si lo miran ahí. Vamos a ver. Ahí está. Miren, aquí está la carne. Me la puse a cocer con los tomates, cebolla. Le puse consomé y aquí tengo los tomates y la cebolla. Voy a hacer una salsita con esto. De una vez, puse a cocer aquí con la carne, los tomates y la cebolla. A, el cilantro lo, lo, lo pongo, eh, crudo. Aquí tengo el cilantro. Miren, lo pongo crudo, no lo cozo. A esto le voy a poner un poquito de agua. Le voy a poner un poquito del caldito que está aquí de la carne. Bueno, eh, esto se va a ir a la licuadora para hacer la salsa. Que la salsa quede bien espesita. Y esta carne la voy a sacar de aquí y se va a ir al procesador. Ya que esté bien picadita, ya le voy a, eh, voy a picar lo que es bastante cebollita. Pero ese es en el, en el, en el otro, en el otro episodio. Ahorita, ya casi están estas tortillas. Ya con esto. Y estas, pues ya me salen bonitas garnachitas. Ya solo, eh, voy a preparar la salsita. La salsita con un poquito de este caldito para que me salga bien rica la salsita. Pero poquito, porque yo lo que quiero es que me salga, eh, la salsa bien espesita. Ahora, si les gusta con chilito, preparen chilito. Y esta carne la voy a meter al procesador. Estas tortillas las voy a dejar aquí con llamita baja. Ya que están de las dos vueltas. Ahí está. Que estén de las dos vueltas, eh, las voy a agarrar y las voy a partir a la mitad. Para que queden así dobles. Bueno. Bueno, acá yo estoy sufriendo, eh, eh, las tortillitas. Acá están. Y ya piqué cebollita. Entonces, acá ya tengo la carne. Ya la tengo, eh, la pasé por el procesador. Y a mí me gusta de una vez incorporarle la cebolla sin freír. Así. Solo picada. Entonces, ya se la incorporo de una vez a la carne. Para, eh, incorporársela a las tortillitas. Y también tengo, eh, ya me, eh, tengo, eh, ya la salsita acá. Está, miren, bien espesita. Me salió verdecita porque le eché bastante cilantro. Y también tengo, eh, queso seco. Bueno, ya ahorita le doy vuelta a las tortillitas y le empiezo a incorporar lo que es la carne. Miren qué delicia. Ya les estoy incorporando lo que es la carnita. Acá, acá está. Miren qué rica. Con bastante carnita. ¿Verdad que se les va a antojar? Y acá le voy a poner su salsita. Y me van a quedar, pero, riquísimas estas garnachitas. Con llamita baja las estoy haciendo. Miren qué ricura. Les voy a poner quesito seco. Mmm. Miren esto. ¿Verdad que sí están sabrosísimas? Sabrosísimas. Se miran deliciosas esas garnachitas. Ahorita las voy a sacar en un trastecito para probarlas. Miren qué ricura. Ya le pegué una mordidita aquí. Miren qué rica mis garnachitas. Está bien calientito. Mmm. 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 Están deliciosas. Yo sé que se les va a antojar. Miren qué delicia de garnachas. Hay mucha gente que le pone chilito. Yo no le puse ahorita. Mmm. 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 Les comparto. Están miren. Bien deliciosas. Mmm. Están riquísimas mis garnachas. Ya vieron que rapidito las, las, las prepara uno con carnita. Mmm. Hay otras personas que le pueden poner repollito encima. Yo no le puse ahorita repollito. Simplemente la carnita. Y. Rapidito. Entonces. Eso es todo. Eh. Espero que se queden a ver hasta el final. Eh. Mi video de las garnachas. Súper deliciosas. Las pueden, la pueden acompañar con, eh. Ensalada de repollo. Con chilito. Y. Súper deliciosas. Miren. Aquí tienen. Ya me voy comiendo una. Súper ricas las garnachas. Al estilo de Violeta Recetas de Cocina. Gracias por mi like. Gracias por compartir mi página. Eh. Abrazo a la distancia. Dios los bendiga. Y aquí tienen. Las garnachitas. Al estilo de. Violeta Recetas de Cocina. Cuídense. Bendiciones. Bye.